¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Hola Pepe, muy buenas, buenas noches. Pues está. Me parece que que ese es el el clima que estamos viviendo eh el que estamos viendo por eh pues por todos los frentes un ataque al orden institucional eh y en donde vemos incluso que que instituciones clave para la vida democrática del país como el tribunal electoral no se han eh reintegrado, no se han eh llenado las vacantes que tenemos el Instituto Nacional Electoral que eh pues después de la renovación de su de su licencia de un grupo importante de consejeros no ha logrado los acuerdos indispensables para renovar. Esto Jesús a quien beneficia y a quien perjudica. Mira, me parece que le perjudica la democracia mexicana que necesita tener eh instituciones que den cause a la diversidad política del país. Eh necesitamos nosotros instituciones eh confiables que procesen la la pluralidad del país, que nos den garantías de que los votos se cuentan, de que los derechos de todos incluyendo los derechos de las minorías se respetan. Eh me parece que 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 sale perdiendo el país cuando se debilitan las instituciones. A fin de cuentas, la las instituciones son la plataforma en donde estamos parados todos eh quienes están en la minoría, quienes están en la mayoría, eh todos deben tener un sitio, una voz, una presencia, derechos dentro de ese causa institucional, y cuando el presidente de la república juzga a las instituciones como parte de ese régimen que él eh aborrece, pues no solamente eh está eh empujando su proyecto, sino me parece que está debilitando la la posibilidad de que sigamos viviendo eh con una estructura confiable para para toda la ciudadanía. ¿Crees tú que el hecho de nombrar, bueno, de dar un golpe de estado al al presidente magistrado del tribunal electoral por un lado, y el hecho de llevar a Leni Abatres como ministra de la corte por los próximos quince años, son una muestra del afán del ejecutivo por someter al poder judicial, en este caso, sin descontar claro, el tema de la presión desde palacio hacia órganos autónomos. Yo yo creo que fue muy grave lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia, la la el el proceso de eh dentro del Senado para la ratificación de las termas que había planteado el presidente de la república eh creo que los perfiles que envió al Senado no son los perfiles que uno buscaría en una jueza constitucional que eh uno puede entender perfectamente que el presidente de la república trate de impulsar perfiles que están cerca eh de las convicciones ideológicas de la presidencia que sean eh pues abogadas de 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 una tradición de izquierda creo que eso sería valioso, oxigenante para la Suprema Corte de Justicia, pero lo que lo que lo que envió el presidente de la república son perfiles eh de activistas políticos, partidistas, con una lealtad personal eh al presidente de la república que desde luego no tienen sitio en en el tribunal constitucional de nuestro país, y el hecho de que se haya nombrado a a Lenia Batres por el único voto del presidente de la república, que sea la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia en donde no participa en el proceso de designación del Senado de la república, pues es un es un precedente verdaderamente lamentable, muy preocupante, y yo creo que la preocupación se aumenta cuando escuchamos el proyecto político de Lenia Batres ante el Senado, en donde pues básicamente nos anuncia que pretende desmontar la supremacía de la corte, que a la que conocemos y debemos conocer como Suprema Corte de Justicia, y lo que ella propone es que sea una corte sometida a la voluntad del Congreso y a la voluntad del presidente, yo creo que es realmente alarmante el hecho de que estemos viendo esta demolición de el tribunal constitucional de nuestro país, que yo creo que debe ser esa bóveda de neutralidad que nos da garantías a todos los mexicanos. Te pido una respuesta brevísima, ¿no ha sido siempre así? Yo creo que no ha sido siempre así, creo que podemos nosotros ver intenciones, por supuesto, de los ejecutivos a lo largo de la historia de influir en la corte, de poner piezas que puedan ser cercanas, yo creo que jamás habíamos visto nosotros, y con esto diría que incluso no fue esto en las épocas del PRI, un partidismo tan abierto en la intervención al poder judicial, y desde luego no lo habíamos visto nosotros en tiempos del pluralismo democrático que hemos vivido, pues por lo menos desde 1997 a la fecha. Creo que sí tenemos nosotros, por primera vez en mucho tiempo, un proyecto de represidencialización, de recentralización del poder, que tiene un explícito propósito de desmantelar los contrapesos, lo vimos, creo que de manera innegable, con el último nombramiento en la Suprema Corte de Justicia, ese es el propósito de anular los contrapesos democráticos. Jesús, muchas gracias por esta colaboración, como siempre. Gracias, Pepe, un abrazo fuerte. Igualmente para ti, un abrazo muy fuerte a Jesús Silva Herzog Márquez, colaborador en este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!